¿Qué tal bandito? Ya estamos en ULTRA 2018 Como vemos aquí en el escenario Nos costó como 2 horas para entrar pero ya estamos aquí Transmitiendo para ustedes Te invitamos a suscribirte al canal para tener más contenido de los eventos masivos aquí en México Próximamente Música Aquí tenemos el escenario del tombo En cuanto a donde se quede Música 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 Seguimos en ULTRA y este es el escenario principal Todavía haciendo sun check Para últimos detalles De audio y iluminación Cerveza, cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Hay más de 200 luminarias En un escenario Casi de 200 metros de largo A unos 30 de alto Y no podría faltar Super audio, heli acústic Ya saben Estamos en los mejores eventos Síguenos en nuestra página De YouTube ¡Qué lindo! Seguimos aquí con la transmisión en ultra Aquí en este escenario pequeño No sé ni quién esté tocando Pero Se ve que sí está Más o menos Bueno, aquí les dejo un poquito del video De lo que estamos grabando Y un poquito del sistema de audio Dejo que se entienda un sistema marting ¡Suscríbete! 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 como vemos ahi en la parte de monitores tiene un sistema de limpia exportado los sistemas de smart es por ser exportado a los drones está en un par de mil millones de dólares está listo, está listo, hace 100 metros de alto vamos a ver el panza que se sabe debemos ir a la zona de los usuarios después en la parte de los viajes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video